En su casa, ¿van a pasar unas navidades felices o no tan? ¿Ha tenido mejores navidades que las de este año? Esto es una tienda de electrónica, como ven, no hay nadie. Por ejemplo, aquí tenemos a dos zapaterías y están totalmente vacías ambas, hasta la vendedora está afuera porque no tiene nadie. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Bueno amigos, y como lo vieron en el título del video, hoy vamos a estar recorriendo los diferentes puntos de la ciudad para ver cómo está el ambiente navideño en la calle, en los diferentes comercios, zapaterías, ventas de comida, centros comerciales. Hoy vamos a estar haciendo un buen recorrido de la ciudad para ver cómo se vive el ambiente navideño y cómo van a pasar estas navidades los venezolanos, tomando en cuenta cómo está el movimiento en la calle. Justo ahora me encuentro en el centro de la ciudad porque esto es un punto de encuentro porque hay muchísimos comercios de todo tipo, donde las personas vienen normalmente aquí a comprar lo que necesitan ya sea porque van a cocinar algo, porque van a estrenar ropa para el 24, para el 31. Para todo lo consigues aquí en el centro de la ciudad. Bueno miren, esto es una tienda donde venden cosas para repostería, para hacer tortas, dulces y la verdad es que tiene una cola de gente aquí para poder entrar y el negocio adentro está full. Esto es un mayorista de papel de regalos, servilletas, envases plásticos y como pueden ver está lleno. Este es un negocio de fuegos artificiales, tiene alguito de gente, por lo menos van a ver fuegos artificiales en algunas casas. Y hoy es 23 de diciembre donde todo el mundo sale a la calle a comprarse los estrenos porque bueno los venezolanos tenemos algo muy en común y es que dejamos todo para última hora. Entonces hoy es que salimos a comprar los regalos que le vamos a dar a los niños, la ropa, la comida que vamos a comer o la que vamos a preparar. Entonces bueno, hoy es el día que la calle está más llena de gente o debería estar más llena de gente para hacer los preparativos para el 24 de diciembre. Miren este es el mercado municipal de aquí de Maracay, del centro de Maracay y como pueden ver aquí si hay bastantes personas, espero que me escuchen porque la brisa está fuerte. Aquí se paran muchos puestos de ventas de frutas, verduras, todo eso y esa calle para allá está repleta de personas. Este negocio de aquí es muy popular aquí en el centro, es para comprar dulces, para preparar fiestas, las piñatas. Aquí en Venezuela también acostumbramos a hacer piñatas en los cumpleaños y bueno aquí se venden todo tipo de dulces y golosinas. Y como pueden ver bueno hay bastante fila de personas aquí comprando, no tienen muchas cosas en la mano algunas pero sí que se ven cierta cantidad de personas comprando. Aquí hay más, miren estos son caramelos, estos son galletas, estos son así al mayor caramelos, caramelos. Estas son algunas de las piñatas que puedes conseguir en el lugar, venden de todo. Y bueno hay gentecita en dos. Si después quieren que les haga un video sobre el mercado municipal de aquí, bueno déjenmelo en los comentarios y les estaré haciendo un video de qué se consigue ahí, qué venden y cómo es. Bueno si una cosa hacemos los venezolanos es tratar de estrenar ropa. Así estemos pasando por una mala situación. Por lo menos estrenar ropa el 24 y el 31 de diciembre para año nuevo es algo que los venezolanos hacemos el esfuerzo por hacer independientemente de la situación del país o eso queremos hacer. Y una de las cosas muy comunes es comprar zapatos, estrenar los zapatos. Y yo de niño me acuerdo que siempre estrenaba zapatos. Y bueno justo estoy enfrente de una zapatería y veo movimientos de personas allí. Vamos a ver cómo está eso, a ver. Miren esto es una zapatería aquí. Bueno por este lado la zapatería no tiene muchas personas. Pero por este lado sí que hay personas en la zapatería viendo algunos zapaticos de niños, sobre todo de niños. Bueno justo ahora tengo al lado una tienda muy popular para los venezolanos que es esta. No es nada tipo de publicidad pero es la verdad. Junto con otra que se llama Traki y Makuto son una de las tiendas más populares para comprar ropa, zapatos aquí en Venezuela. Y quiero ver más o menos cómo está el movimiento allá adentro. A simple vista vemos personas en la tienda, no está vacía. Las personas están buscando sus estrenos. Hay movimiento de personas. Este es el área de ropa de dama. Como pueden ver aquí hay unos números en las partes de arriba y esto me están diciendo que son los precios en dólares. O sea 8 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 15 dólares. Aunque no tenga el símbolo esos son los precios aquí. Bueno veo movimiento de personas pero no es que está repleto el lugar que no se puede caminar. Y un 23 de diciembre en otra época como que sí estaría así de repleto de que no puedes andar muy cómodamente en el lugar. Pero sí que veo un poquito de movimiento. Pero como pueden ver estas son las zonas de las cajas para pagar. Y no hay gran cantidad de personas, ni siquiera hay fila para pagar. Hay personas sí pagando pero no hay gran cantidad. Miren esta es la avenida Bolívar. Allá al fondo tenemos la torre Sindoni. Esta es una panadería. Y estoy viendo una colita de gente para pagar. Esto es una panadería aquí en pleno centro de la ciudad. Hay colita de gente allí para pagar. Esta es otra zapatería amigos. Veo movimiento de gente. Esta es otra zapatería. Y aquí al lado tenemos otra más. Bueno ahora voy a entrar a un centro comercial que es muy famoso. O por lo menos así lo conocía yo de aquí de Maracay que es el centro comercial Río. Que aquí la gente te aborda. Los vendedores de los negocios de zapatos te abordan y casi que te ponen el zapato mientras que vas caminando. Entrando por el centro comercial. Vamos a ver cómo está el centro comercial actualmente. Miren esta es la entrada. Y todas estas personas que están a los lados de los negocios son vendedores. Esta es una zapatería. Está bastante llena. Estos son solo tiendas de zapatos. Veo algunos negocios cerrados. Miren ven que son puros negocios de zapatos. Hay también ropa pero toda esta parte de aquí es de zapatos. Una peluquería señores. Las mujeres preparándose para la navidad. Hay algunas personas. Negocios de dulces. Miren esto que curioso. Favor no se roben nuestros internet. Aquí nadie los roba. Sean conscientes. Ok. No queremos problemas legales mayores. Respeten la residencia. Miren esto. ¿Qué tal? Y es que eso amigos es un problema recurrente aquí en Venezuela. Que se roban los cables de los postes. Porque son bastante costosos. Entonces se los roban y los revenden. Entonces ese es el problema diario. Y bueno las personas se quedan sin luz. Sin internet. No hay electricidad. Muchas veces en los postes de iluminación de las calles. Recordamos que es tres pares de zapatos por 900 mil bolívares. Tres pares de zapatos por 900 mil bolívares. Miren como ven aquí el mango y la jalea de mango. Esto es jalea de mango y esto es mango verde. Miren y por qué no vamos a comernos un manguito verde o una jalea de mango. Todavía no me decido. La jalea de mango es riquísima amigos. Yo no sé si ustedes la han probado. Es un dulce que se hace con el mango y queda así como una jalea. Y es medio dulce y medio ahí acidita. Mira aquí le echan adobo. Eso es adobo. Y es vinagre. Y eso es lo más rico del mundo. Miren ella aquí los está pelando en el momento. Y ese sacote lo vendes en un día. No. En dos días. Mira aquí estoy hablando con la señora que vende los mangos. Y le quería hacer un par de preguntitas. En su casa van a pasar unas navidades felices o no tan. ¿Considera usted que va a pasar unas navidades felices? Bueno pero que usted me entendió. Sí, ¿verdad? ¿Ha tenido mejores navidades que las de este año? ¿No? Las navidades hace 20 años, 30 años. Eso era navidad. Ya está la duda. Las navidades usted considera que hace 20, 30 años eran muchísimo mejor que en la actualidad. ¿En su casa van a estrenar ropa este año? Bueno, yo considero que no porque no hay para... No alcanza. No alcanza, además yo tengo que ir chico en esas condiciones y aparte de eso me intento. ¿Era una persona en condiciones especiales? Sí. Y dígame algo, ¿usted solo trabaja vendiendo mangos aquí en el centro? ¿Y toda su familia depende de esto? No, no. Más que todo lo hace más que todo por él. Ok. ¿Y le da para cubrir los gastos? No, la verdad. Bueno, ya llevo aquí mi mango con adobo y vinagre. Esto es algo muy común de comer aquí en Venezuela. La verdad es que bueno, lo venden así en la calle como ustedes lo pueden ver. Y las alejas ya se las voy a enseñar. Y me dieron una cucharita de bambú. ¿Qué tal? Pero antes vamos a ver cómo está el mango. Está verdecito. Muy rico. Miren, esta es la cucharita que me dieron para comerme la jalea de mango. Es de bambú. Así que la señora está haciendo muy bien en dar esto porque no contamina el ambiente. Y bueno, como ustedes vieron, los comentarios de la señora es que hace 20, 30 años, obviamente las navidades eran muchísimo mejor. Y le pregunté si en su casa iban a estrenar ropa. Me dice que no porque no alcanza el dinero. Además que tiene una persona con condiciones especiales, un hijo con condiciones especiales. Y lo que ella hace vendiendo mangos no le alcanza para cubrir los gastos del hogar. Y otros hijos la tienen que ayudar. Y bueno, entre todos se ayudan y con eso logran salir el mes a mes. Mira, aquí en el centro también consiguen, como les comentaba, frutas, verduras. Bueno amigos, yo creo que ya hicimos un buen recorrido por aquí por el centro de la ciudad. Ahora vamos a hacerlo en otras zonas. Vamos a ir a unos centros comerciales a ver cómo se está moviendo el asunto en los centros comerciales. Que a lo mejor es otra realidad totalmente diferente a la del centro de la ciudad. Bueno, mientras que nos dirigimos hacia el siguiente sitio, voy a probar la jaleita de mango a ver qué tal está. Ok, vamos a ver qué tal está esto. Miren, es como una tipo mermelada, es una jalea. Está muy buena. Tenía años que no comía jalea de mango, años. Muy bueno. Si en algún momento ven jalea de mango por ahí, o vienen a Venezuela, pruébenla porque es riquísima. Este potecito me costó 12.000 bolívares y había uno más pequeñito en 8.000. Y la bolsa de mango verde me costó 10.000 bolívares. Bueno amigos, y me he venido al centro comercial de las Américas para ver el movimiento en este centro comercial tan popular. O que así lo fue en algún momento aquí en la ciudad. Está en plena Avenida de las Delicias, que es una importante vía aquí en Maracay. Así que vamos a dar una vuelta acá. Esta es una tienda de ropa íntima y zapatos. Se ve movimiento de gente dentro de la tienda. Esta es una zapatería amigos, aquí está, bueno como ustedes ven, no hay mucha gente. No hay muchas personas aquí dentro de la zapatería. Bueno, quería mostrarles una juguetería bastante grande de aquí del centro comercial, pero está totalmente cerrada. Ya cerró, voy a ir a otra que yo conozco. Bueno, esto era una juguetería, pero ahora vende más que todo cosas de regalitos. Miren, arreglos con globos, chocolates, dulces. Venden aquí peluchitos. Aquí tienen algo de juguetes, pero la tienda cambió completamente. Hay gente, hay un poquito de gente allá adentro, pero ya no es una juguetería como tal. Una relojería también tenemos acá. Miren, no hay gran movimiento de personas. Esto es una tienda de electrónica, como ven, no hay nadie. Bueno, esto también era una zapatería y también cerró amigos. Bueno, si les soy sincero, no parece un 23 de diciembre. O sea, es que para la fecha en la que estamos, que es demasiado importante para el comercio, la verdad es que no hay casi gente. Y lo que sí he notado mucho en este centro comercial que visitamos es que muchos locales están cerrados, locales que yo conocía, de zapatos, de bisutería, jugueterías. O sea, hay muchos lugares que están totalmente cerrados. Miren, por ejemplo, aquí tenemos a dos zapaterías y están totalmente vacías ambas. Hasta la vendedora está afuera porque no tiene nadie. Ahora veamos un poco cómo está la feria de la comida. Bueno, me sorprende ver todos estos negocios en la feria de comida. Todos estos tres están cerrados, clausurados. Ya no están trabajando. Miren, todo está sucio. Tiene tiempo que no abre. Es plena hora del mediodía y miren cómo están las mesas. Aquí está justo McDonald's. Pero amigos, aquí no hay nadie comiendo prácticamente. Todas las mesas están vacías. Miren, McDonald's está totalmente vacío. Todo este lado y aquí también todas esas mesas prácticamente están vacías. No hay nada, no hay nadie. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención de la feria de la comida es que cuando era adolescente, amigos, venir un 23 de diciembre para este centro comercial era horrible la cantidad de personas que había. Y tratar de comer en esa feria de comida era una tarea imposible. Y conseguir una mesa era aún más imposible. Y actualmente más bien sobran las mesas. Bueno, ¿saben qué les había comentado? Que había una tienda que iban mucho los venezolanos. Que una de ellas fue la que entramos en el centro que se llama Macuto y había otra que se llama Traki. Bueno, Traki era esta tienda en este centro comercial. Es toda esta parte de aquí y todo por aquí. Y fíjense, aquí estaba el letrero. Aquí creo que logran ver cómo estaba el letrero. Dice Traki con K. Y ya está cerrada. Me sorprende verla cerrada porque era una tienda por departamento que vendía ropa, accesorios, cosas para el hogar. Era inmensa, zapatos, vendía de todo. Y era una de las tiendas más baratas para comprar ese tipo de cosas aquí en Venezuela. Bueno, creo que fue suficiente en este centro comercial. Vayamos a otro. Bueno, y ahora vinimos a este centro comercial que se llama Hiperjumbo. Que es otro centro comercial de aquí. Bueno, estos son algunos de los pasillos. Tienen algunas de las tiendas. Esta tienda es de ropa de dama. Es muy popular aquí. Hay algunas personas. Ropa de niños. Ropa interior. Bueno, esta parte sí está más muerta que las otras que vimos. Aquí hay otro tipo de tiendas. Ustedes pueden ver. Las tiendas están... Esta es la parte de arriba. Música hay. Música sí hay. Pero personas en las tiendas. Es que ni en los pasillos viendo. Bueno, hay alguna que otra por ahí. Como ustedes pueden ver, todo esto está totalmente sin gente. Un 23 de diciembre. Miren esta tienda aquí. Miren, tiendas de celulares. Totalmente vacía. Zapatos. Y ahora pasemos por la feria de la comida a ver qué tal está aquí. Y como pueden ver, son las 2 y media de la tarde. Y todas las mesas están vacías de este lado. Por aquí tampoco hay mucha gente. La mayoría está vacío. No hay mucha gente por acá. Bueno amigos, y ya llegamos al centro comercial Parque Los Aviadores aquí en Maracay. Aquí este centro comercial es uno de los más populares, como les había comentado ya, del centro del país. Porque viene mucha gente de Valencia, de Caracas. Es lo que me comentan más o menos las personas aquí. Entonces, como se ha vuelto un centro comercial muy popular, la mayoría de las personas vienen aquí. Estos son los pasillos del centro comercial. Están bastante llenos. Eso sí, el centro comercial es inmenso, amigos. Es el más grande, uno de los más grandes de Venezuela. Aquí se se ve movimiento de personas, a pesar de que el centro comercial es muchísimo más grande de los anteriores que visitamos. Pero hasta el momento no he visto muchas personas con bolsas en la mano que estén comprando. Pero sí una que otra por allí veo. Mira, estaba conversando con el muchacho de esta tienda electrónica que está aquí, porque vi unos iPhone 11 Pro y 11. Le preguntaba que si realmente se vendía. Y él me dice, bueno, mira, ayer vendí un iPhone 11 y lo vendí en 850 dólares. Y ayer casi un señor me compra un 11 Pro para el hijo de 12 años. Pero no me lo pudo terminar de comprar porque no llegaba con la cantidad de bolívares. O sea, iba a pagar una parte en dólares y una parte en bolívares. Y el muchacho se echa reído. Ojalá que yo tuviera un papá así, ¿qué tal? Pero sí me dice que, bueno, logran venderlos y para algo los tienen disponibles. Miren, esto es una juguetería. Miren, tiene un San Nicolás allí. La juguetería tiene más o menos gente. No como en los otros centros comerciales que estaba vacía. Ahí sí hay gente. Bueno, no es por nada, pero este centro comercial tiene muchísima más cantidad de personas, como ustedes lo pueden ver. Bueno, esto es en el interior de una de las tiendas de ropa. Aquí no hay mucha gente, la verdad. Hay poca, pero bueno. Hay algunas pagando por allí. Pero la tienda no tiene demasiada gente que digamos. Tiendas de zapatos. Bueno chicos, esta es la feria de la comida de este centro comercial. Hay bastante cantidad de gente, pero sí que hay muchas mesas también vacías. Lo que pasa es que la feria es inmensa. Es hasta allá, hasta donde está el cristal de atrás. Y los diferentes locales están a los lados de comida. Aquí en esta están haciendo cola, que son unos golfeados. Bueno, este es el otro lado de la feria de comida. Para que lo vieran más de cerca. Fíjense que estas mesas sí ya están totalmente vacías aquí. No hay mucha gente. La verdad es que si se ponen a ver, la única que tenía fila de personas para comprar era aquella de la esquina de los golfeados. Porque nada de esto tiene muchas personas para comprar. Bueno amigos, y esto fue el recorrido por los diferentes puntos de la ciudad para saber cómo se vive el ambiente navideño. Y si los venezolanos van a pasar o no una feliz navidad. Ya lo dejo a su criterio por las imágenes que vieron. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Mañana se va a celebrar aquí la navidad. Mañana espero grabarles un video de qué es lo que hacemos por lo menos en nuestra familia. Celebrando la navidad. Y ese video lo tendrán al día siguiente. Espero tenerlo listo. Así que amigos, si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Activen las notificaciones para que siempre sepan cuando suba video nuevo. También me pueden seguir por mi Instagram que es Gabriel Herrera. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Feliz Navidad. Se les quiere. No, 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 no.